Oh, 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 oh Tristes son los recuerdos Que me acuerdo cuando olvido Triste en la vida, triste en cerveza fría Dulce néctar de la agonía mía Lo que mata vidas es el día a día Vivimos de lecciones que son cura a su herida Tanto tiempo ha pasado que ya he olvidado el pasado He nacido, he pensado, he sido un hijo no deseado Tantos cruces mal cruzados, tantos botes inundados Y a tantos he crucificado que me siento mal como Poncio Pilato Tantos muros derrumbados, tantos sueños mal realizados Como un año nuevo dame una mano, no quiero saber tu película Tristes recuerdos olvidados por ahí Una vez fui un joven, una vez sonreí Una vez volé por las nubes y duré Lo suficiente para entender Que somos más que huesos y carne Somos algo que no se puede ver Tanto tiempo ha pasado que ya he olvidado el pasado He nacido, he pensado, he sido un hijo no deseado Tantos cruces mal cruzados, tantos botes inundados Y a tantos he crucificado que me siento mal como Poncio Pilato Tantos muros derrumbados, tantos sueños mal realizados Año nuevo dame una mano, no quiero saber tu película El villano La vida es un dibujo en un papel Dibujado por las patas de un cien piel No sé usted, pero yo sé bien Que la tierra es un reino sin rey No sé usted, pero yo sé bien Que la tierra es un reino sin rey Tanto tiempo ha pasado que ya he olvidado el pasado He nacido, he pensado, he sido un hijo no deseado Tantos cruces mal cruzados, tantos botes inundados Y a tantos he crucificado que me siento mal como Poncio Pilato 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 Si no me siento mal como Poncio Pilato Gracias.